Lo di todo por mi hija y ahora es mi peor enemiga. Qué delicado, ¿verdad? Es que a veces los papás yo creo que confundimos el papel de padres, el rol de padres con otras cosas. Con el ser alcahuetes, amigos y como que se nos va la mano, pero en fin. Bueno, yo quiero que pase Abraham, por favor, que es la actual pareja de María, para escucharlo. ¿Cuál es su interés y por qué? De que todo esto se arregle. Adelante. ¿Cómo está, don Abraham? Sí, buenas tardes. ¿Bien? ¿Está bien? Bien. Qué bueno, señor. Ay, qué bonito. Siéntese, por favor. A ver, ¿usted quiere ayudar a María? Rocío, yo le vengo a pedir, por favor, que ayude a María para que pueda reconciliarse con sus hijos con los problemas que ella ha tenido. ¿Cómo se va a reconciliar? Y el anexo de tu hija, que a lo mejor se equivocó ella, entonces te vengo a pedir de favor que le ayudes, porque yo quiero a María. ¿Se equivocó al escogerte a ti? ¿Eso no es que ella sufre? Claro que sí sufre. Ahora sí estoy tratando para ayudarla a que salga del servicio. ¿Cómo está tratando de ayudarla? Que sus hijos le perdonen también. A lo mejor está equivocada ella. Don Abraham, ¿ella dice usted es alcohólico? No, señorita. ¿No se reconoce alcohólico? No, no me reconoce alcohólico, pero después la realidad sí, sí caí en el mismo error de ella. Entonces, ¿un sed se rehabilitó ya? Sí, sí. ¿O está recibiendo alguna ayuda? Estoy tratando de recibir la ayuda. ¿Tratando o recibiendo la ayuda? No, estoy recibiendo la ayuda para ya no caerme en la misma condición. Ah, bueno. Entonces, ¿por qué no? Yo te voy a decir una cosa, ¿ya le viste los ojos? ¿Ya le viste los ojos? Bien alcolizado el señor. No, no huele al alcohol. No huele al alcohol. Bien alcolizado, siempre está así. Ojudo. Oye, a ver, Idalia, Idalia, nada más se lo aclaro, imposible que venga alcoholizado porque no lo permito en este foro, ni siquiera, fíjate, seca, ni siquiera se permite el acceso a personas que vengan bajo los flujos del alcohol, ni de nada en esta empresa. Bueno, señores, se las pongo más gruesas, no hay venta de botellas de agua, obviamente porque estamos cuidando el medio ambiente y el, por el, las botellas PET y todo esto, así que imposible, aquí, de verdad, ahí sí, no se puede, ¿eh? No se puede. Y le pregunté todo eso porque usted no puede ayudar a nadie si no, usted está bien primero, ¿no? Si usted no se ayuda y si no está consciente, ahora, yo vi una cámara por ahí que usted estaba tomando. Sí. Y fue hace 15 días. Lo reconozco. ¿Y estaba con ella? Estaba con ella. ¿Y entonces? Le estuvo, le estuvo como lo estoy diciendo. ¿Entonces cuál es tu ayuda? Me obligó, realmente. Ay, te obligó. Sí, sí, sí. Me obligó, me obligó, me obligó, me obligó, por eso yo estoy tratando de llegar arrepentido. Don Abraham, don Abraham, nadie puede obligar a nadie, ya no tiene edad para estarle obligando. Ay, si le hicieron manita de puerto y yo no quería, pero nomás tantito, por Dios. No, Rocío, si tú quieres a tu pareja o la pareja que estás conquistando, en ese momento te compromete, ¿sí o no? No. Sí, sí, sí. No, discúlpete. Oiga, ey, 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 no, 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 si yo sé lo que quiero y estoy segura de lo que quiero, no le entro, señora, ha andado por todos lados y de verdad, ni me interesa andar en esos tipos de rollos, ¿sabe por qué? Porque me quiero mucho y porque sé que la primera perjudicada sería yo, así que, y trato de convencer a los otros de que no le entren a las cosas raras. Ahora, tampoco me voy al pozo con ellos, ¿verdad? Digo, también uno se tiene que salvar, pero no, señora, a mí de esas cosas no, ¿eh? Está muy grandecito ya para estar diciendo que lo convencieron y que lo engañaron y que quién sabe nada. A otro perro con ese hueso, ya no se puede. Bueno, aquí soluciones. Usted entonces también necesita ayuda. Pues claro que sí. Sí, claro que sí, claro que sí lo necesita también. Se va al anexo también. ¿Tú le crees? ¿Tú le crees? ¿Ve cómo se lo dice? Sí, sí, sí le creo. Porque quiero cambiar y que ella, y que ella trate. Porque velo, velo cómo está diciendo, velo cómo está diciendo, Rocío, es lo que siempre dicen los dos, los dos hemos tratado de ayudarlos y no entienden. Y Dalia, otra vez, estoy bien terca. Una vez más, esa puede ser la definitiva, así que yo no voy a dejar de intentarlo. Pero que te confundan con todo. Hay más tiempo, hay más tiempo, ya se contraron. Ya se comprometieron, ya se comprometieron. Ahora, ¿qué vamos a hacer aquí? Yo te dije antes de ir a la pausa que a lo mejor si en algo tu mamá tenía razón es en relación a tu novio. ¿No qué? Claro que no, porque él nos apoyó cuando ella estuvo ahí adentro. Él es buen muchacho, él es buen muchacho. Cuando ella se dejó, cuando ella nos dejó. Ella ni siquiera sabía que se necesitaba el chico. ¿Y si no? Es que sí me apoyó, él siempre estuvo conmigo. ¿No conoces a tu papá? Sí, sí lo conozco. ¿Cómo se llama? No ha visto a tu papá. Don Jaime se llama. Aquí está, así que que pase don Jaime, por favor. Algo importante se tiene que decir. ¿Quién conoce más al muchacho que el papá? Así que que habla. ¿Cómo está don Jaime? Bienvenido. Siéntese. Ahora sí que siéntese donde quiera, donde quiera, de lado. Ah, no, nada más acá, por favor. A ver, don Jaime, su hijo, ¿cómo está? Pues mira, Rocío, desgraciadamente ahorita mi hijo está preso. Y la verdad, injustamente, porque esta señora lo demandó por robo. Un robo que él no cometió. Y yo no entiendo bajo qué criterio ella hizo esa situación. Es decir, ¿es una injusticia la que se cometió según usted? Ah, yo pensé que era lo contrario. No, ella lo acusó de robo. Que a ella le robó. Cuando no es cierto y que se metió en una casa de ella. No es cierto. Es mentira. Ah, no, porque es un muchacho. Fue, ella dijo que a su casa. ¿Qué pruebas tuvo? Ninguna. Es decir, señor. No hay pruebas. ¿Su hijo es una persona decente? Sí, Rocío. ¿Es inocente? En ese aspecto es inocente. Yo reconozco que es que él toma. ¿En qué aspecto no lo es? En el que él toma. Se droga. Toma, se droga, roba. Tú también, tú también, mamá. No, por favor. Si tú quieres una oportunidad, ¿por qué tú no le das una oportunidad a él? ¿Por qué no le das una oportunidad a su hija? O sea, ella sí quiere una oportunidad y él, ¿por qué no? Usted es lo que decía, ¿no? De que mi hijo es el que había llevado a su hija, por eso usted la anectó. ¿Tiene alguna relación con su hijo? Doña María, a ver, usted no puede venir aquí pidiendo ayuda y perdón si usted ni siquiera puede otorgar ni comprender ni ayuda ni perdón y puede reconocer que se equivocó con ese muchacho, primero. Y segunda, señora, por Dios santo, dele chance a su hija que decida hacer su vida y que ella elija a quien se le pegue la gana como marido o como pareja o como lo que sea. Ahora, yo, yo, una de las cosas, lo que yo quería pedirte, y que es a lo que venía también al programa, que me ayudaras, me ayudaras para sacar a mi hijo del reclusorio. La sentencia aún no se ha dado, de hecho he ido, no se han traído vueltas y vueltas y está todavía el proceso. No hay pruebas. De hecho me dijeron, como no hay pruebas, posiblemente se pueda hacer algo. ¿Tiene abogado usted? No. No tiene. Bueno, vamos a hacer aquí una pausa. Lupita, ¿se puede hacer algo? Claro que sí, seguramente tendrá un abogado de oficio, que son los que se encargan de representar y defender a las personas que son inculpadas por algún delito. Si existe la convicción de que no lo cometió, no hay pruebas suficientes, lo más seguro es que lo absolvan, pero sí no hay que dejarlo. Por supuesto hay que revisar ese expediente, hay que ver qué pruebas existen, porque bueno, si está en la cárcel es porque seguramente si hubo algunos elementos probatorios que le están imputando ese delito. Hay que valorar todo eso que acabo de mencionar y bueno, para evitar que de alguna manera se cometa un error. Y si esta señora denunció y fue testigo y no lo es en realidad y lo hizo nada más para perjudicar a Idalia, señora, todo eso se le va a revertir. Usted tiene que ser denunciada por falsedad en declaraciones, por supuesto. Eso del perdón, pues sí, claro, se tiene que dar. A los padres hay que amarlos, hay que respetarlos, pero si cometieron un agravio y están perjudicando a la familia, sí hay que denunciarlos. Por supuesto, como fue el caso de Nancy, lo vuelvo a recordar. Bueno, va a recibir la ayuda y vamos a estar pendientes y vamos a estar cerca para revisar el proceso de su hijo, se lo prometemos, ¿correcto? Livia. Lo primero que tiene que hacer es darse cuenta que tiene un problema y muy grave, porque ha causado muerte y destrucción, bueno, casi muerte y destrucción a su familia. El alcoholismo es una enfermedad mortal que si no se controla puede producir enfermedades más graves. Usted tiene también idea suicida, por lo tanto también su vida corre peligro, no solamente si una persona tiene una idea suicida quiere decir que es un chantaje, puede ser algo real. De manera que usted tiene que tener una ayuda multidisciplinaria, señora, tiene que acudir a un centro de atención al alcoholismo, usted puede acercarse conmigo y le vamos a dar teléfonos de instituciones serias. En ese sentido, quiero informar al público que nunca vayan a un anexo, como bien dice Idalia, que sea, que no sea profesional. Existen muchas instituciones como Alcohólicos Anónimos, Centro de Interacción Juvenil, CONADIC, entre otras. Bueno, señoras y señores, estamos en el público, tenemos un caso y una emergencia. Señora, ¿su nombre? Mi tío, por favor. ¿Y cuál es el problema que tiene? Mire, yo tengo una niña que tiene 19 años, tiene una... ¿Tiene una qué? Una válvula, porque le di hidrocefalia. Ajá. Este, tiene un problema de hipófisis. Ahorita pesa ya, ya está y está aquí. Uy. ¿Está internada? Tiene una válvula, se está renalizando. Eh, tiene ahorita un problema de... Ay, se rompe. De hombro. Me quieren descartar un tumor. Hay que operar. Ajá. Ya no tiene. ¿Ya no tiene qué, mi vida? Es que no le entiendo. Ya no tengo dinero. ¿Quiere ayuda para operar a su hija? Mi vida, nosotros le vamos a ayudar. No me distorsión. Ay, mi vida. Ay, mi vida. Le dan confusiones, por favor. ¿Qué pasó? Le dan confusiones. ¿Qué? Sí puede. Sí puede. Usted sí puede. Y le va a enseñar a su hija que hay que luchar por la vida y hay que agarrarse de ella, señora. Por favor. Terminamos llorando y yo no quería llorar. Pero de pronto, con este tipo de situaciones, se destapan cosas en mi cerebro, que obviamente son mis cosas de la vida. Y bueno, hay que enfrentarme. Cuenta con nosotros. Para eso estamos aquí y esa es la misión que tenemos. ¿Eh? Y no hay que bajar la guardia. Esos son más fuertes que eso. ¿Sí? Y bueno, esto es una madre. Estas son madres. Y es una mamazota que viene a cumplir su cumpleaños aquí. A festejar su cumpleaños aquí. Dice un pleonasmo del más bárbaro. Y a festejar su aniversario de bodas también. Doña Carmen y su esposo. Sí, así es. El día de ahora me casé hace 52 años. Y es mi cumpleaños. ¡Felicidades! Y mi esposo y yo estuvimos venidos a pasar aquí al programa con la señora Rufy. Feliz cumpleaños, feliz matrimonio, que Dios los bendiga porque además son una pareja enamoradísima. Y oigan, aire pasada, feliz Día de las Madres. Gracias. Vamos a todos. Bueno, gracias. Igual de eso. Gracias. Bueno, hay que echar pa'lante, ¿sí? ¿Compromiso? Sí. Nosotros ayudamos, ponemos el dinero. Y usted, el corazón. Sí. Y ya está el equipo armado. ¿Sí? Sí. Vamos a ver por ello. Tranquilo. A ustedes en casa, gracias por haber estado con nosotros. Gracias por el favor de su atención. Y, pues, feliz Día de las Madres adelantado para todas. Independientemente de que el 10 de mayo, aquí vamos a estar, si Dios y usted lo permite. Mañana domingo, ¿qué creen? Sí. Se casa Benito con un no, no es cierto. Tenemos una edición especial, otra más de Cosas de la Vida, a las 12 y 15 del día. Porque usted lo pidió, así que regresamos con esas Cosas de la Vida. Que Dios los bendiga, señores. Nos vemos mañana domingo. Cosas de la Vida.